En el gimnasio de la Universidad Nacional Sede Región Brunca, en el Cantón de Pérez Celedón, se llevó a cabo el primer encuentro regional de las artes, que es promovido propiamente por el Centro de Arte y Cultura de la zona sur del país. Esta actividad se denominó Era 2023 y hubo representación de artistas de toda la región brunca del país. Por ejemplo, en el caso de Pérez Celedón, estuvo representado por el Grupo Colateral Danza Moderna, Buenos Aires por Teatro Indígena Cachi, en el caso de Coturús, la Escuela Cimén es la Escuela de Música, si hablamos de Osa, Don Yorjani Trejos, quien es un pintor, Golfito, representado por la Escuela de Música, en el caso de Puerto Jiménez, la Escuela Folclórica Golfo Dulce y en el Cantón de Corredores, los demás al sur, un grupo de teatro, estos fueron los que tuvieron representación durante todo este día, tuvieron diferentes presentaciones artísticas y demás. Y es que para los organizadores este tipo de actividades son fundamentales, esta es la primera actividad que se desarrolla y se ha hecho una selección minuciosa para que estuvieran hoy participando. El primer encuentro regional de las artes, el objetivo es reunir artistas y personas dedicadas al arte, diferentes disciplinas de todos los cantones de la región brunca, estamos muy contentos porque lo logramos, tenemos representación de los siete cantones de la región brunca aquí y el objetivo es encontrarnos, que ellos compartan su arte, poder compartir juntos, conocerse y hablar un poquitito de las artes en la región brunca. ¿Cómo se hizo la selección de qué representaba cada canto? Bueno, ha sido muy importante el trabajo que hacemos de forma institucional con las comisiones interinstitucionales regionales, los CIR regionales y también los enlaces interuniversitarios, entonces ahí vamos conociendo qué diferentes grupos hay en los diferentes cantones y seleccionamos tratando de que hubiera variedad de disciplinas, entonces tenemos danza, tenemos música, tenemos teatro, tenemos pintura y la idea es año con año rotarlos, tener invitados diferentes, diferentes disciplinas y movernos a diferentes cantones. Yo creo que la región brunca se caracteriza por la creatividad, artistas geniales que tenemos, a forma de broma yo digo es algo en el agua de la región brunca, porque la gente es muy creativa, tenemos cantantes, tenemos artistas, pintores, escritores, entonces esta, el ERA 2023, reúne a representaciones artístico-culturales de los diferentes cantones de la región, incluido el último cantón que es Puerto Jiménez, entonces eso es lo que vamos a tener hoy, eso es un espacio para compartir, es un espacio de crecimiento para los artistas de la región y nosotros como Universidad Nacional nos sentimos muy complacidos de poder abrir esos espacios y recalcar verdad que el Centro de Articultura de la región brunca, que es un proyecto de la Universidad Nacional, tiene dos años de estar desarrollando ese tipo de actividades en los diferentes cantones. Nosotros conversamos con algunos de los representantes de los grupos que se hicieron presente acá en diferentes artes, que se demostraron muy complacidos y esperan que más adelante pues se realicen este tipo de actividades con mayor participación. Soy docente de artes plásticas en el Liceo Pacífico Sur en Ciudad Cortés y pues también soy artista local, trabajo específicamente pintura, y bueno hago otras cositas también, he logrado complementar la actividad de arte con turismo, entonces tenemos un emprendimiento local también, donde complementamos justamente esto, la parte de habitaciones, hospedaje con la parte de arte. ¿Hace cuánto tiempo se dedica a esto y bueno, qué le parece este tipo de encuentros? Bueno, importantísimo, verdad, que se desarrollen estas actividades. Yo vengo participando en actividades culturales ya hace más de 20 años y bueno, me siento muy contento que esta sea la primera vez y que nos hayan tomado en cuenta también acá en Pérez de León, acá en la sede de la Universidad Nacional. Al principio se llamaba las demás al sur, éramos solo mujeres que se realizó mediante un grupo de docentes del Colegio de Ciudad Neyli, ahora años después, verdad, también tenemos varones, entonces el nombre cambió a los demás al sur. Empezamos en el 2006 como un proyecto del Taller Nacional de Teatro y poco a poco hemos seguido, empezamos en el 2006, entonces tenemos bastante tiempo de estar formados y somos aficionados al teatro, pero también con preparación de los talleres que nos han brindado el Taller Nacional de Teatros y otros organismos. ¿Contenta de estar acá? Claro que sí, estamos representando a corredores. Creo que esta actividad viene a reforzar y a mostrar todo eso que se está haciendo, entonces me parece muy importante sobre eso. Con respecto al CINEM, bueno, la sede de CINEM en Cotobrus tiene un poquito más de 10 años de que se inició, en este momento tenemos alrededor de unos 115 estudiantes aproximadamente, las áreas que tenemos están divididas en orquesta sinfónica, por una parte, entonces todo lo que son instrumentos sinfónicos, aparte de eso, guitarra y piano, que también trabajamos, no están dentro de lo sinfónico, pero también se trabajan estos instrumentos. Nosotros somos 20 en este momento, hay una matrícula de 20 estudiantes y tenemos 8 años de fundada la escuela, es una escuela inclusiva. ¿Qué le parece ser parte de este tipo de encuentros? Pues para nosotros es un gran honor, puesto que así la zona nuestra va a conocer que tenemos buen talento, que tenemos buena música inédita y que eso es lo que queremos, dar a conocer nuestra propia identidad. El Grupo Colateral inicia en Heredia, pero se hace como una sucursal, por así decirlo, aquí en Pérez Celedón también del proceso. Entonces Colateral Danza se encarga mucho de lo que es la danza moderna y danza contemporánea, pero en diferentes áreas como interpretación y creación. Este, se viene desarrollando aquí en Pérez Celedón desde hace dos años bajo la dirección de Raquel Muñoz y de hace dos meses bajo la dirección de mi persona. ¿Qué le parece este tipo de encuentros? Ah, sí, súper necesarios, súper hermosos, la verdad, súper enriquecedor ver como diferentes participaciones de diferentes lugares de la región bruca, ¿verdad? Entonces, una gran oportunidad, la verdad, para participar. Así que de esta manera se llevó a cabo el primer Encuentro Regional de las Artes acá en la Universidad Nacional, como ustedes pudieron apreciar y escuchar con artistas en diferentes modalidades, teatro, pintura, danza, música y demás. Así que una actividad que esperan seguir desarrollando cada año. En Cámaras Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.